Mis queridos oyentes y oyentas de LV Radio, ¿qué tal? Gracias por estar aquí una semana más en el Zarpazo de la Perri. Pues esta semana os vengo a comentar algo de última hora y es que he visto que en la negociación entre el gobierno y Junts han decidido entregar a la Generalitat las competencias de inmigración. Eso que es a todas luces ilegal porque la nacionalidad es una de las competencias exclusivas del Estado no deja de ser una reflexión muy cachonda porque al final debería, si se hiciera que no se hará pero si se hiciera estaríamos en la tesitura de que los independentistas catalanes estarían decidiendo quién es español y quién no. Entonces este momento en el que estamos viviendo surrealista y completamente divertido y cachondo si no fuera porque es nuestra vida de verdad, va a tener que ser analizado durante mucho tiempo como un bodebil, esto ya no es política, esto es un show business. Imaginaros que Puigdemont decide quién le da en el DNI y quién no. Yo creo que ya nos estábamos pasando un poco de roca pero este tema que así a bote pronto parece una idea totalmente berlanganiana, lo realizaremos durante la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!